La persona que les está haciendo sufrir es la persona que aman y les quiere. Y en el amor, no. Y en el amor... A eso me refería. Hay ciertas continuidades, como puede ser la funcionalidad del mito del amor romántico, la persistencia de la dicotomía público-privado, o... Eso es, en sus expresiones más extremas, porque vivimos en una sociedad muy concreta, porque el heteropatriarcado es un sistema, porque la violencia es estructural, y hay cuestiones, y las comunidades activistas, los movimientos sociales, el hecho de tener una identidad, una subjetividad feminista, no nos salva de todo eso, sino que nos atraviesa, porque hay muchos otros elementos, cómo nos hemos ido construyendo a lo largo de la vida como mujeres, etcétera, etcétera, qué es lo que esperamos del amor, etcétera, etcétera, que están ahí. Los seres humanos somos complejos. Entonces, no podemos dar respuestas simples, no es en el momento número uno, y porque el primer día no me dan una hostia. Y porque muchas veces el comportamiento violento o el maltrato viene mezclado con buenos tratos, por ejemplo, con arrepentimientos, con perdones, por todas estas cuestiones que hacen que las cosas sean mucho más complejas. Y luego están las cuestiones específicas que se dan como consecuencia de las características de este contexto, y de la subjetividad feminista de las activistas. Como por ejemplo, que a mí me dé vergüenza, como soy feminista, el reconocer esto. Y también en positivo, cómo esa subjetividad feminista me ayuda a politizar, a pasar de lo privado a lo público, de lo privado a lo político. Mi experiencia de violencia y maltrato, para sobreponerme a ella, sacar una serie de emprendizajes y salir empoderada. Que es lo que dicen todas ellas. Después de un tiempo, claro, todo esto no es de un día, no es el primer día, no es el segundo, y tampoco es el tercero.